Muchas gracias, señora presidenta. En los presupuestos generales de Castilla y León de 2017 se incluye una importante partida, 6,4 millones de euros de inversión para el Parque Tecnológico de Burgos. Hace unos meses, la empresa constructora Isoluz Corbián, Corsan, presentan concurso de acreedores, haciendo imposible la culminación, lógicamente, de estas obras en el tiempo oportuno. Una de las propuestas que se baraja para la dinamización de la zona es la adquisición de terrenos El Polígono de Vía Lóquejar 4 para empresas vinculadas al sector Imasdemasi. Y, de esta forma, no perder los plazos y presupuestos hasta ahora establecidos para la provincia de Burgos. ¿Qué soluciones y plazos baraja la Junta de Castilla y León para dar soluciones a las empresas que quieren instalarse en el Parque Tecnológico de Burgos? Muchas gracias. Gracias, presidenta. Ah, perdón. No se preocupe. Se la iba a dar ahora mismo. Tiene la palabra la consejera de Economía para contestar. Gracias. De nuevo. Bueno, mire, señor Delgado, yo creo que el viernes pasado tuvimos, comparecía en la Comisión de Hacienda y creo que expliqué claramente qué es lo que íbamos a hacer con el Parque Tecnológico de Burgos. Ha surgido un imponderable, como usted bien sabe, lo ha dicho usted de su pregunta, que es que la empresa judicataria está en concurso de acreedores y eso es una cosa que no era previsible. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido hasta que esa empresa ha dado concurso y ahora lo que nos proponemos es resolver el contrato, liquidar y volver a licitar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señora consejera. Pero mire, la Junta lleva ya dos meses que lo sabe, pero es que lo sabe, es que lo sospechaba desde hace mucho tiempo. Aquí, desde luego, llover sobre el mojado y usted sabe que este problema no sería porque lleva diez años de retraso. Se lo digo así con esta voz y tengo esta catarro que tengo ahora, pero es igual, usted me entiende perfectamente. Diez años de retraso, que además sabíamos todos de los problemas que acudían y que, en fin, enarbolaban a Isolus Corbea en esta empresa. Sinceramente, la propuesta yo creo que es más que razonable adquirir esas parcelas en el polígono Villanueca, el 4, que de paso damos soluciones a dos problemas. Uno, al consorcio de Villanueca, que sabe usted que también atravesa unos momentos difíciles del propio ayuntamiento de Burgos. Y otro, que es luego la provincia de Burgos y, en este caso, la capital, lo que hace es perder otra vez más presupuestos. En este caso, no son baladíes, son 6,5 millones de euros casi. Y, desde luego, no vemos la solución por parte de la Junta de Castileón. Yo creo que la plataforma por las infraestructuras de Burgos, la Cámara de Comercio, FAE, los empresarios, todo el mundo apoyaría y ve con buenos ojos este tipo de soluciones. Porque aquí estamos para dar soluciones inmediatas, no para hablar más de lo mismo y que, en vez de diez años, a este paso lleguemos a los veinte. Porque usted también sabe perfectamente que las soluciones no van a ser de dos meses, ni de tres ni de cuatro. Y lo que es lamentable es acudir, y hay que recordar, que todo vino por no llegar a un pequeño acuerdo con la Junta pequeña, porque simplemente por no llegar, no, sí, con Cárdena Jiménez, usted, la Junta de Castileón, no tuvo la voluntad suficiente de llegar a tiempo a un acuerdo. Y por eso pasa lo que nos está pasando. Yo le dije una vez que aquí pasaba como el chiste aquel de la caza, que ustedes no han venido a cazar. Y es que no, no, no se ría, a mí no me hace ni gracia. A los de Burgaleses no nos hace ninguna gracia, porque las demás provincias, como es lógico y no estamos contra nadie, siguen evolucionando en sus polígonos y en sus parcelas y en sus oportunidades. Y la provincia de Burgos, gracias a la Junta de Castileón, cada vez tiene retraso tras retraso. Y no sé si nos acuerda, tampoco tenemos el tren directo, tampoco tenemos la autovía del Duero, tampoco tenemos la A12 que está también medio paralizada, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se está dando usted cuenta perfectamente que nos está quitando una oportunidad por la mala gestión de la Junta de Castileón a la provincia de Burgos y, en este caso muy concreto, al parque tecnológico. Y yo creo que hay una aportación de tomar soluciones. Y para eso estamos, para emplazarle a que las soluciones sean realistas, rápidas, coherentes y eficientes. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Delgado, no me río de su expresión porque pensé que me iba a reiterar lo del gorila, o sea, nada más. Pero, mire, yo sé que ha habido problemas, y no pequeños, no pequeños, porque hemos tenido muchos problemas de tipo judicial que, gracias a, yo creo que a la voluntad política de la Junta, se han solucionado mediante la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Cardeña-Gimeno, lo que nos ha permitido seguir con el procedimiento administrativo, que tampoco es sencillo. Y el procedimiento administrativo de aprobación del plan parcial se concluyó en el mes de mayo. Evidentemente, usted, ¿por qué cree que nosotros sabíamos que la empresa Isolus Corsani iba a dar concurso a acreedores? No lo sabíamos. De hecho, nosotros nos sentamos a negociar con ellos para ver si podían continuar las obras. Evidentemente, si usted lo sabía, pues nos lo tendría que haber dicho. Mire usted, va a dar concurso a esta empresa dentro de seis meses. Nosotros no lo sabíamos. Lógicamente, en un Estado de Derecho lo que hay que hacer es dar los pasos y darlos con firmeza. Y nosotros los estamos dando sin pausa. Y sin pausa es que, primero, hay que valorar todos los trabajos que se han hecho por parte del director facultativo, que hay que hacer una liquidación de ese contrato, que hay que resolverlo, porque es así, porque lo dice la ley, y, posteriormente, sacarlo a licitación. Ahora mismo, usted me dice que en Burgos está todo mal, que no tiene infraestructuras. Bueno, yo no lo comparto con usted. De hecho, sabe que hemos intervenido, en algunos casos, con soluciones rápidas, por ejemplo, con el ramal de Aranda. Y usted lo conoce perfectamente. Que era un polígono, además, que no era de la Junta, que era un polígono privado. Luego, como ve, buscamos soluciones. Y las estamos buscando en el caso del Parque Tecnológico de Burgos. Pero no nos podemos saltar la ley a la Torera. Usted estará conmigo, señor Delgado, que hay que cumplir la ley. Por lo tanto, nosotros tenemos la firme voluntad de terminar las obras lo antes posible, de hacer el proyecto, licitarlo y demás. Evidentemente, este año no vamos a consumir la partida presupuestaria que hay destinada al Parque Tecnológico de Burgos. Pero, evidentemente, lo destinaremos a otros fines que son muchos y que son necesarios en la comunidad. Porque en el caso de Burgos, también le digo, hay suelo industrial de la Junta en Espinosa de los Monteros, en Ircio, en Pradolengo y en Villamanzo. Y, además, hay otros polígonos que están impulsados por otras administraciones, usted lo ha dicho, o incluso privados, como es el caso de Villaronquejar, en el que hay suelo disponible. De manera, para que se haga una idea, la Junta de Castilla y León hemos invertido en Burgos 116 millones entre 2004 y 2017, que es cerca del 23% de la inversión total. Y, mire usted, hay suelo disponible por 4 millones de metros en su conjunto. Por lo tanto, las empresas que quieran instalarse tienen suelo disponible ahora mismo en Burgos. Y nosotros vamos a hacer lo posible para que, lo más pronto que tarde, tengan, además, ese suelo tecnológico que es bueno para Burgos y es bueno para Castilla y León. Y no me hable, por favor, de Burgos, que es la provincia más industrializada de Castilla y León, donde la industria pesa, perdón, de España, donde la industria pesa el 34,4%. Y todas las empresas que quieran pueden asentarse ahora mismo en Burgos Capital y también en la provincia. Muchas gracias.